¿Consideras que encerrar a un animal por el resto de su vida es correcto? Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes. Ciertamente el tema de los zoológicos es algo muy polémico, porque si bien se trata de un lugar que priva de la libertad de los animales, en muchos casos estos lugares también son santuarios de especies en peligro de extinción o ejemplares que no vivirán por sí solos en el reino animal, como son el caso de animales albinos, como los tigres blancos que no tienen capacidad de este camuflarse. Sin embargo, también es cierto que muchos zoológicos no hacen lo posible como para darles una mejor vida y espacios que puedan disfrutar mejor a estos animales. Pero bueno, hoy veremos la razón por la que 7 animales escaparon de zoológicos. Así que ponte cómodo, soy el profesor dementífico y sin más preámbulos, empecemos. En el 2017, un lindo panda rojo del zoológico de Virginia, en Estados Unidos, se fugó de su hábitat, pese que ahí tenía todo para ser feliz. ¿Qué estaba buscando el panda Sony? Este lindo amiguito se llama Sony y se trata de un extraño panda rojo de 19 meses de edad, el cual aprovechó la madrugada para salir de su hábitat y fugarse. Ahora, ¿cómo lo hizo? Es un gran misterio, solo se sabe que por la mañana Sony ya no estaba en su recinto. Muy poco lo saben, pero los pandas rojos son una especie en peligro de extinción. Igual que a los pandas gigantes, les gusta comer bambú, vallas, flores y huevos de aves, así como jugar y dormir en los árboles. Por otra parte, su hábitat en el zoológico estaba diseñado para darle todas las comodidades que deseara. Sin embargo, escapó. Pero lo más curioso de todo es que Sony no es el primer panda rojo que se escapa de su recinto, pues en el 2013, un pequeño panda rojo llamado Rusty logró escapar de su recinto en Washington D.C. y pasó un día explorando las calles de la capital. Aunque también en 2015 otro panda rojo llamado Masala también se fugó, en este caso de Sequoia Park, California. Ahora, el misterio es que nadie sabe cómo lo logran, y hasta ahora Sony jamás fue vuelto a ver. ¿Cómo demonios hacen eso? Para el año 2012, sí, el año del fin del mundo, en Tokio, un pingüino llamado 337 se perdió de sus cuidadores de la nada, para luego aparecer como el propio fugitivo dos meses después. Sí, tal y como oyes, este pequeño amigo de raza Humboldt de un año de edad se escapó de sus cuidadores en un parpadeo y lo peor de todo es que no es la primera vez que lo hace. Siempre regresa sano y salvo, pero también ocasiona despidos y unos cuantos infartos. Según los expertos, este escurridizo amiguito escaló por una pared de roca de 4 metros de altura y consiguió escurrirse por una alambrada para escapar de su acuario, situado junto al puerto. Vaya la convicción puede con todo. Los días siguientes a su fuga, el acuario lanza un llamamiento a toda la ciudad para averiguar el paradero del pingüino e incluso envió cuidadores por toda la zona de la bahía. Recibieron cientos de avisos de avistamientos, algunos de ellos de lugares tan lejanos como el oeste de Japón, al menos hasta que finalmente lo encontraron. Ok, esta amiguita debería llamarse el chapa. En el 2011, una cobra egipcia y venenosa desapareció del zoológico del Bronx para aterrar a muchas personas y hacer que todos los cuidadores del pabellón de anfibios y reptiles cerraran el lugar durante mucho tiempo al lugar público como precaución. Que se te pierda una de las serpientes más venenosas y mortales de todas es una situación de auténtico peligro, pues aunque se trata de un ejemplar adolescente de apenas 60 centímetros de largo, la cobra podría causar que cualquier persona fuera directa a conocer a San Pedro. O bueno, al menos 15, en 15 minutos, ¿eh? Su vereno contiene una neurotoxina que destruye los tejidos nerviosos y causa la parálisis y el fallecimiento por fallo respiratorio. Y solo para que te des una idea, la mordedura de una cobra adulta puede acabar en menos de 3 horas a un elefante. Sí, es algo que da mucho miedo. Afortunadamente, la aterradora serpiente fue encontrada dentro del pabellón, como los expertos comentaron desde un principio. Sin embargo, el terror que causó este pequeño animalito fue demasiado grande. ¿Se imaginan lo que hubiera sido capaz si la dejaban con todos los turistas? Para esta historia, debemos viajar en el tiempo para 1986, año en el que una astuta gorila motivada por la pasión de los escapes, digo, digo, de conocer el mundo, se escapó del zoológico en el que vivía, y no solo una vez, sino dos veces. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo un animal de semejante tamaño puede escaparse así como así? Y lo peor de todo, ¡dos veces! Bueno, según sus cuidadores, este animalito supo cómo envolver a jóvenes gorilas y algunos monos para que la ayudaran a escapar. Sí, tal y como oyes, amiguito, esta curiosa gorila se llama Evelyn, y en uno de sus escapes pasó 45 minutos dando un paseo por la tarde después de trepar a los hombros de su cómplice, Leonel, y escalar una pared de casi 4 metros de altura diseñada para evitar tales fugas. Bueno, ya vemos que no funcionó del todo. Durante el escape, los turistas sorprendidos vieron la incursión de Evelyn, mientras que los cuidadores alarmaron a los guardias, quienes la esperaron del otro lado para dispararle con dardos tranquilizantes y la llevaron de regreso al recinto. Según los cuidadores, ella lo ha intentado en muchas ocasiones, aunque jamás fue un gorila agresivo que haría daño con tal de escapar. Siempre lo hizo con sus dotes de persuasión. Él es Ken Allen. Era un orangután bastante inusual y uno de los accidentes más notorios del zoológico de San Diego, pues se hizo muy conocido por escapar de su recinto para pasear por el zoológico e interactuar con los otros especímenes del lugar. Resulta que en sus 30 años de vivir en el zoológico, sus payas hadas de escape deleitaron a los turistas para horror de sus cuidadores. La gente vino de todo el mundo para ver al escapista Ken Allen, lo que valió a un gran club de fans. Si bien no es el primer orangután que escapa ni el animal del zoológico en general, es uno de los más famosos. Incluso mandó a escribir una canción en su honor. Cuando falleció, los fanáticos quedaron devastados y desde entonces ha sido conmemorado en el zoológico, donde será honrado para siempre. Este lindo orangután siempre intentó escapar, pero en ninguna de las ocasiones fue para salir del zoológico, sino para pasear con los turistas y ver a otros animales. Algunos expertos sugieren que solo quería compañía y diversión. Era un primate superior al resto en inteligencia y se aburría de estar en su hábitat. En el 2019, Chantel Baxter se encontraba en la tarde en el zoológico de Belfast, en Irlanda del Norte, cuando se vio sorprendido por una escena nada habitual. Los chimpancés habían descubierto cómo saltar el muro para escapar. Sí, muros para evitar escapes, y estos curiosos primates lograron burlarlo. Resulta que Chantel comenzó a grabar la huida. Resulta que los chimpancés habían colocado una rama grande roten haciendo asientos de escalera en el muro, de manera que apenas tenían que saltar sobre él para después colgarse y llegar a lo más alto. El primero lo hizo muy decidido, aunque no tanto como los demás, que tardaron un rato en hacerlo. Ninguno de los cuidadores logró comprender cómo se les ocurrió tal escape. Sin embargo, lograron llevarlos a su hábitat rápidamente antes que algo mal ocurriese. En el 2011, una manada de lobos escapó de su jaula en el zoológico de Barcelona. Inicialmente se dijo que uno de ellos había conseguido salir del recinto del parque, e incluso la guardia urbana creó un operativo de búsqueda por los aledaños de que huyera. Pero la hora y 10 minutos que se tardó en dar con el otro, la hembra líder del grupo, llamada Penélope. El ejemplar apareció camuflado en una zona ajardinada, poco concurrida del parque, para luego ser sedada y regresada a su hogar. Increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. Ciertamente estos animales quieren vivir como lo deberían de ser, en la naturaleza. No les basta estar en un cuadrado de 5 metros para vivir el resto de sus vidas. Y no, no está mal resguardar especies que lo ameriten, o que de forma natural también se verían afectadas. Pero la verdad es que los humanos podrían hacer un poco más de esfuerzo para darle a esos animales un poco más de espacio, y que se sientan realmente como si estuvieran en su hábitat natural. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias!